En estos días se ha hablado mucho sobre el asunto, bueno, usted ha referido mucho el asunto de estas declaraciones y de toda esta información que surge en torno al extitular de la unidad especial de investigación y litigación en el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Se habló del tema de que, bueno, pues usted lo investigaría por asuntos que están relacionados con una supuesta o posible protección a Murillo Caram. Sin embargo, de un asunto que no se ha hablado, pero que también está relacionado, que tiene que ver con el asunto de las órdenes de aprehensión que se habían cancelado en el mismo tiempo en el que se estaban elaborando todos estos recursos para ver a quiénes se podía detener y obtener más información y juzgar, por supuesto. Usted en estos días también mostró dos cartas, una del 12 de agosto del 22, que habla sobre cinco militares, que informa que va a llevarse a cabo un procedimiento contra cinco militares y una segunda del mayo del 23, que habla de las 16 órdenes de aprehensión, de los 16 militares que podrían estar enfrentándose a las órdenes de aprehensión, que estaban relacionadas también con lo que ya había advertido Omar Gómez Trejo, esta investigación que ya se había dejado, pero que se le dio, por decirlo de alguna manera, el crédito al nuevo titular del caso de la unidad especial, Rosendo Gómez Piedad. Quisiera preguntarle, bueno, pues, ¿cuál fue la disposición que usted encontró en el Ejército antes de este tipo de comunicaciones? Pues, precisamente para que tuvieran que darse dos cartas para informar sobre este tipo de procedimientos, razón por la que familiares, expertos mantienen la idea de que, bueno, pues, es una investigación de cúpula y de acuerdos. Es parte de lo que se ha mencionado por este tipo de situaciones que se han dado en torno a cómo se está juzgando o el procedimiento que se está tomando para juzgar a militares, en este caso de Ayotzinapa. ¿Hubo resistencias en este sentido, por lo cual usted tuvo que verse obligada a enviar estas dos cartas al general secretario? ¿O cómo estuvo la situación en el tema de las órdenes de aprehensión? ¿Por qué informarlas si ya había una instrucción que, pues, tendría que seguirse de abrir el tema de la investigación y de aclarar lo que se estuviera haciendo en torno a este caso? Mire, ya lo he explicado. Lo vuelvo a describir. Hicimos el compromiso de conocer toda la verdad sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Y iniciamos los trabajos con este propósito. Son tres actividades, tres tareas. Primero, saber bien qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala. ¿Qué pasó con los jóvenes? Segundo, ¿por qué inventaron hechos e incluso llevaron a cabo actos de tortura para elaborar lo que se conoce como la verdad histórica? Que ya está demostrado que no obedece a la realidad. Querían darle un carpetazo al asunto. Inventaron los hechos ocurridos. Y lo tercero, lo más importante, es conocer el paradero de los jóvenes, encontrar a los jóvenes. Entonces, ahí vamos avanzando en la investigación. Como se estaban deteniendo a personas, se estaba investigando, se estaba avanzando. Pero lentamente, muy lentamente, le pedí a Alejandro Encinas. El año pasado, desde el principio, que continuara la investigación, las búsquedas, seguir hablando con testigos protegidos, indagando. Bueno, porque lo de la verdad histórica llevó a que algunos que habían participado o no, que fueron torturados, obtuvieran su libertad. Y a partir de ahí, se concertó una especie de pacto de silencio. Se enredó, porque lo que buscaban era que nunca se supiera lo que había sucedido y quiénes eran los responsables. Entonces, Encinas me presenta un primer informe y vienen nombres de posibles responsables. Algunos detenidos, otros no. Por ejemplo, en ese informe, venía como responsable el procurador de ese entonces, Murillo Karan. Y venían como cinco o seis militares en ese primer informe. En general, como veinte, que había que solicitar las órdenes de aprehensión. De manera extraña, había pasado mucho tiempo y el procurador, por ejemplo, que ya había él asumido su responsabilidad, permanecía en libertad. Había pasado muchísimo tiempo. Después de que él había declarado ese dominio público su responsabilidad en el proceso de investigación. Él y el señor... Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte, porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarnos para conocer la verdad y hacer justicia. Entonces, cuando me entregan el informe, el primer reporte, los llamamos, nos reunimos y aquí está, les informo, este reporte de la comisión que se creó con ese propósito, el reporte que entregó Alejandro Encinas. Trabajen para que se consoliden las averiguaciones con pruebas y, de ser el caso, que se soliciten las órdenes de aprehensión. Ahí pasó algo muy raro. Hubo una rebelión en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especial. Y se negaron. Esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo reconoce. Que no podía hacer en 24 horas lo que es. Sí, sí, sí. Porque podía haber un riesgo ahí. Sí, 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 sí. Pero es muy raro porque también la del G, una señora, me dijo a mí que necesitaban 90 días. Imagínense ustedes. con la red que yo considero de complicidades llegaba hasta la Fiscalía, inclusive la red de complicidades que llegaba a la Fiscalía Especial, pues iban a fugar todos. no íbamos a detener nada, a nadie. Y actuando de manera precavida, pues uno supone de que pueden estar apostando porque también ya este asunto lo tiene como bandera el Bloque Conservador y la OEA y este organismo de derechos humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la dirigió Álvarez y Casa y que sigue teniendo mucha influencia en todos estos grupos. Entonces, ¿qué sucedió? Que hay una rebelión y se queda el fiscal con dos, tres ayudantes, ministerios públicos elaborando la documentación para presentar las órdenes de aprehensión y renuncian ministerios públicos y renuncia el mismo fiscal? Entonces, me llamó mucho la atención para dinamitar la decisión de actuar quieren de último momento incorporar a 10, 15 militares más, 20 militares más pensando porque no nos conocen o piensan que somos iguales de que de esa manera íbamos a dar marcha atrás, de que no íbamos a actuar porque no íbamos a querer tener un problema con el Ejército. ¿Se hubiera tenido presidente? O sea, sí se hubiera dado. No, no, porque el Ejército y sus mandos actúan con lealtad y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nunca voy a dar una orden para reprimir al pueblo, pero sí doy órdenes para que se haga realidad la justicia. espérame porque es interesante el tema. Entonces renuncian, se van a estar los de la interamericana en protesta, no todos, se fueron como dos, se quedaron dos, pero se fueron los demás entre los que se fue. Esta señora que me dijo que por qué no esperábamos 90 días. No, esa se quedó. No, es otra señora. Este, por eso yo lo lamento mucho porque esto no es un asunto personal. Pero estaba el procurador Murillo Cara como si nada y todos tranquilos. Entonces, se actúa, también argumentaban que no estaban sólidas las investigaciones, tan sólidas que los abogados que los defienden no han podido liberarlos aún cuando tienen buenas influencias. Entonces, ¿por qué di la orden por escrito para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad y que además no se puede juzgar a una institución como el Ejército? Fundamental para el fortalecimiento del Estado Nacional, fundamental para mantener nuestra independencia, nuestra soberanía. no se puede socavar una institución como el Ejército sólo por el mal comportamiento de uno, dos, cinco, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien de sus miembros. El error que cometieron en su momento cuando fabricaron la llamada verdad histórica fue querer ocultar las cosas, nosotros no ocultamos nada, al contrario, si se habla con la verdad en vez de afectarse en una institución, porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto, se fortalecen las instituciones no se debilitan cuando se actúa con rectitud, con integridad. Además, no es condenar a nadie, no es un juicio sumario, es presentar pruebas que los que defienden a los militares detenidos y a los civiles detenidos puedan defender a sus representados, eso es la justicia. Entonces, se llevó a cabo eso primero y luego se continuó la investigación y se amplió a otros militares. Los 16 son los mismos de las órdenes de aprehensión que se cancelaron cuando estaba Gómez Trejo y después se reactivaron cuando estaba Rosendo Gómez no sé si son exactamente los mismos pero sí todos los que se consideran que han participado de manera directa o indirecta son presuntos responsables por ejemplo hay un general en ese entonces era coronel y antes de Ayotzinapa antes de septiembre un mes o dos meses antes hay unas grabaciones que hace la DEA en donde graban a unos delincuentes hablando de ese coronel creo que Nieto este pero no había sucedido lo de Ayotzinapa entonces como estén las grabaciones y además nosotros no queremos ser rehenes de ningún gobierno extranjero yo recuerdo que cuando lo de Ayotzinapa en campaña la señora Clinton que era la secretaria del departamento de estado señaló dijo que si llegaba a la presidencia no que si ella este puede ser autoridad mexicana no descansaría hasta encontrar a los jóvenes o sea cuando ella habla de esa manera es porque posiblemente tenían ellos información entonces cuando se empieza a hablar de que habían estas grabaciones de la DEA yo hablé con la vicepresidenta Kamala Jarre para que nos enviaran todo lo que tenían y si nos enviaron grabaciones también estos abogados y asesores los que este parece que no quisieran que se aclarara nada y que al final resultáramos nosotros responsables también como encubridores como si fuese la elaboración de una nueva verdad histórica porque así son de perversos decían es que no está completa la información de los discos porque no son seriales está el disco uno el dos el tres pero luego mandaron el seis y el siete y donde es el cuatro en donde es el cinco entonces ordené que se volviera a solicitar por escrito y nos contestaron que ya no tenían por escrito más es algo parecido a lo de la solicitud que supuestamente no ha entregado el ejército cuando por escrito se entregó toda la información que se tiene sin embargo ahora es sostener de que no ha entregado la información el ejército en ningún país del mundo hay ciento veinte detenidos y autoridades del más alto nivel y militares del más alto rango en ningún país del mundo y no terminamos todavía y de una vez les digo a los adversarios y no es por ellos sino por los papás ahora se molestaron mucho los asesores y los abogados porque yo quiero tener una información directa por eso lo estoy planteando aquí con los padres porque no sé qué les dicen los intermediarios no que vengan pero lo que les dije es que les íbamos a entregar a cada padre a cada madre el informe de manera directa y saben qué pasó cuando quedé que iba yo a entregar todo porque me lo hicieron una solicitud por escrito y que les íbamos a contestar por escrito y todo el expediente las grabaciones todos los documentos un informe de la Secretaría de la Defensa una relatoría ¿saben qué pasó? no quisieron recibir la información y por eso la subimos está en las redes porque no queremos manipulación es más conveniente para todos la transparencia no ocultar nada absolutamente presidente presidente presidente